bueno así mire bienvenido a nuestro siguiente vídeo y por aquí pues tenemos a la bellísima de ese que ya esté después del baño ahorita a casa si se puede quizás un cafecito por ahí porque no decirlo bueno mire pues sí más que yo sí soy frío y bueno es estar acá un poco de calor también sin nada ajá yo creo que voy a necesitar un poco de calor también no tiene calor ya se le acabó ya se acabó o sea que hoy usted lleva frío también hoy quiera que me den calor a mí ah pues entonces sabe que vamos a hacer como cuando digamos se junta a fuego se une el leño con otro leño y se pone allí este un algo y ya se junta el fuego entonces vamos a unirlos para que haga calor no mire fácil sabe que ahora cuando tengo frío que hace usted me ha visto chacho dos cobijas una grasa y una delgada más delgada así me las tiro encima es cierto porque yo soy delgado entonces sabes lo que hago con doble cobijos ese es el secreto el secreto para agarrar calor imagina que está de al lado y al lado y como agarrar calor uno no pero fíjese que no pero fíjese que puede parecer ilógico pero fíjese que vaya un ejemplo si puedes sentir frío quizás ambas personas pero si ya se abrazan si se forma un calor si se forma calor broma si que es que usted no cree chile no no creo bueno entonces vamos a ir caminando porque como dijo Daisy hay frío el palo que cayó cuando la lluvia solo uno el otro ahí lo han dejado el otro ahí lo dejaron aquí es donde había mango bueno estamos por el como le decía aquí el amigo salvador el prado chapulín el prado acá vale aquí es el prado aquí es exacto no mango ya no hay miren solo los muy palitos están buenísimo si vámonos porque se nos hace tarde si la verdad es que y con frío más peor todavía vamos a lavar los pies si allá o allí ay que ahí se los puede lavar también es que ya va todo chichas ah pues si como por la arena ey yo que siento como con chijines ya esto no es un zancudo no con chijines para que si cuántas caladoras hay aquí hay bastantes miren si me voy a lavar también ya nos va a bañar aquí ay que bonito está aquí usted si si aquí está bonito mire cuántas lavadoras mire salimos de allá pero que aquí está bonito llama la atención si no hombre mire ahí están las lavadoras ve póngame allí la herramienta ve siento que me andas viendo cuche estorbo ajá si estorbo le decimos cuche cuando algo es estorbo ah mire ahí está bonito aquí ve no hay mucha no hay mucha piedra no ajá vaya mire aquí es donde lava Daisy si ajá y ella sigue ahondando más ahí la poza cabal cabalito cuál es la piedra suya esa ah esa esa ajá ya está quedando pacha aquí la va todo el familión va que sí sí aquí la va Mirna mi mami ajá mi cuñada yeye ajá no hombre si la van bastante la van bastante familia aquí pero viene de parada aquí pero ahí sí la arrancó ahora sí la arranqué ah bueno ahí lo tiré esa es la que molestaba esa era la que me voy y mire y esta no molesta aunque sea para acá esa si puede si puede no yo le ayudo si no después que terminemos el video lo hacemos para acá no va ya la moví ya la moví de aquí sí cuidado ahí mire gran basurón tenía ahí sí de aquí sí se viera bonita la repunta ah sí hombre si viniera bonita sí ajá ¿se siente? hoy sí sí ahora sí vaya mire ahí está la piedra que movió Daisy todavía tengo fuerza sí ah sí pues sí yo pensé que no tenía fuerza bien todavía tiene todavía tiene sí hombre bien bonito está aquí sí sí está bonito lo bonito de las panas acá de acá sí hay posibilidad de las botas ajá pero no se la lleva tanto como son allá no se la lleva no se la lleva no se la lleva y aquella que yo tengo en esta tierra esa ya no se la lleva de allí ajá eso porque a esos narices ahí le desfienen lo más fuerte de la corriente y del agua cabal entonces por eso ya no ya no se la lleva no se la botan sí pues ajá bueno entonces si quiere ya no se iba a zambutir no ya me quedé chorreando el pelo quiero que se me seque ah bueno entonces vamos a ir caminando porque ya suficiente sí me voy a llevar a la zona vamos a ir vamos 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 estos son los que no se nos quedan hoy se nos quedó canelo y canelo es un fiel este también hacia nosotros sí eso es solo atrás de nosotros si vamos a grabar ahí va con nosotros y ahora no se fijó sí ahora no se fijó porque ya hubiera venido sí ahí estuviera con nosotros así es bueno vámonos miren es una ceiba mango y aquí tenemos también este un palo de aceituno por allá tenemos guanos este almendro macho si no se acabó la huerta pues dice que fuera bueno pero hay mucha plaga y la van a picar más y mire ahí está ese es uno de marañón tiene ahí un tal chinol mire eso molesta los palos es largo no ajá sí eso estoy eso estoy oyendo que le truena bien rechinadoras son cuidado ahí cuidado ahí le dije este es otro iguano oiga le cantó el gallo y ahí está otro de mango cerquita lo di estaba lejos está yo pensaba que aquí no más pues sí yo dije por ahí anda y oiga cuando uno lees aquí el otro por allá contestan aquí se ponen se ponen de acuerdo para cantar hoy cantó el otro allá sí cantó el otro allá ajá los pájaros están bien contentos porque ya les está cayendo un cernido bueno entonces 10 palitos de mamón hay mamón también ojalá eche bastantes cuántas sombras que tiene bastante eso sí que tiene bastante sombras que pasó ya estaba asustada como que era rico así me han dado no hombre pensé que algún panal tenía la virgen pero no pican eso en serio bueno entonces así nos vamos a despedir de nuestro siguiente video saluditos ahí para todos se les aprecia se les quieren bueno algo que quiere agregar de ahí no pues gracias ahí por andar ahí con nosotros siguiéndonos ajá se les quiere y se les aprecia muchísimo y nos vamos a ver en un próximo video saludos y bendiciones para todos nos vemos nos vemos